Hola, buenos días. Este es Entrevista Ciudadana. Soy Paul Valder, periodista. Esta mañana estamos con William Castillo, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. Periodista también y estamos muy encantados de esta visita al ciudadano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, también encantado de estar aquí en Santiago de Chile, en Chile, que también fue el hogar de Andrés Bello. Y en el Día del Periodista. Mis felicitaciones también a los periodistas chilenos. William, queremos hablar esta mañana un poco de la situación de Venezuela, digamos, de la imagen que tiene Venezuela dentro del resto de Sudamérica y en el mundo. de la función que tienen los grandes medios de comunicación en esta imagen. Quisiéramos conversar contigo para que nos vayas contando un poco cuál es tu visión y en qué medida esa imagen se sostiene en una verdad y en qué medida hay una manipulación por parte de los medios de comunicación. Ahora, desde una mirada bastante desde el cono sur, digamos, en que esa mirada en general está alimentada mucho por los grandes medios de comunicación, impresos, audiovisuales. La idea es que en Venezuela, si no hay un caos, hay una situación difícil. Hay una situación difícil que no solamente es política, sino que hay un problema social de un cierto desorden en las urbes, en las calles, de gente protestando, y un problema económico, un problema económico que afecta a las personas, a la vida cotidiana de las personas, con desabastecimiento, de que es un problema que aquí lo conocimos hace más de 40 años, durante el proceso de la Unidad Popular de Salvador Allende. En este sentido, ¿qué tan cierto es ese escenario que se está difundiendo y que nosotros vemos a través de los medios de comunicación? Sí. Bueno, hay varios elementos y que hay que destacarnos. El primero es que Venezuela está viviendo un proceso de revolución, de revolución política, de revolución económica, revolución cultural desde hace 16, 17 años. Es un proyecto político que es explícito, es conocido, tiene como fin instaurar un socialismo, como se intentó aquí hace más de 40 años, por la vida democrática, que significa poner el acento del Estado en lo social, en la recuperación de los derechos sociales. Venezuela ha vivido durante casi un siglo un proceso de saqueo de sus industrias básicas, de su petróleo, de su riqueza. En realidad, los sectores privados venezolanos acumulan más de 300 mil millones de dólares en activos en el extranjero, todo producto del petróleo. Y este proyecto popular, social, pero pacífico, democrático, bueno, está enfrentando en estos momentos, ha enfrentado una serie de crisis en estos 16, 17 años, pero atraviesa hoy un momento particular, ¿no? Hay una combinación de factores. En primer lugar, hay una combinación de crisis económica mundial, caída de los precios del petróleo, que es el principal activo, digamos la principal industria, que provee las divisas a la economía venezolana. Ha caído en 70%, en más de 70% entre el 2015 y 2016. Hay que ver el impacto que eso ha tenido, es un impacto brutal sobre las finanzas públicas. Eso ha disminuido significativamente la disponibilidad de recursos y divisas para importaciones. Venezuela es un país que importa una buena parte de las cosas que consume, fundamentalmente insumos para la industria y materia prima para alimentos y medicinas. Entonces, la combinación de ese problema coyuntural, que es mundial, que afectaba a Venezuela, se ha unido a un proceso que nosotros no dudamos en calificar, de un proceso de desestabilización política y económica por la vía del acaparamiento de productos, de esconderle los productos. El contrabando de extracción, que se está llevando entre 30 y 40% de todos los alimentos y medicinas de Venezuela hacia Colombia, hacia Trinidad, hacia las Islas del Caribe, a través de distintas mafias y grupos organizados. La participación de grupos empresarios también en este sistema mafioso de especular con los alimentos. Y la participación política también de actores políticos que han avalado esto. Nosotros creemos que hay una combinación de factores. No negamos que en Venezuela hay problemas, hay problemas puntuales. Ha habido en este último año problemas puntuales de desabastecimiento de algunos productos que se han subsanado, por la labor del Estado, por la imposición de modelos de distribución popular, por cierto, muy parecidos a la HAP en los años 70, en los comienzos de los 70 en Chile, y que el Estado ha respondido con su política social. Entonces hay una combinación de problemas. El gran tema es que eso se expresa en los medios como si en Venezuela existiera una crisis humanitaria y nosotros negamos rotundamente. Hay una visión de Venezuela de que en Venezuela no hay alimentos, no hay medicina. Mira, Venezuela hoy, lo ha dicho la FAO, 97% de la población come tres veces o más. La talla promedio, la talla y el peso de los niños venezolanos ha aumentado producto de las políticas nutricionales y alimentarias de estos 16 años de revolución. Por supuesto que mediáticamente eso se expresa en que hay colas en algunos centros urbanos, durante varios meses ha habido situaciones de desabastecimiento, una vez un producto, otra vez otro producto, pero se construye sobre eso una imagen mediática que tiende a venderle al mundo una imagen falsificada y manipulada de la situación económica y de la situación social. Entonces, un poco lo que estamos tratando de hacer con estas visitas a los medios y con este despliegue en varios países de América Latina es llevar lo que nosotros consideramos la verdad de Venezuela. Es decir, contarles la otra versión que la gran prensa nos está contando sobre Venezuela. Pero lo que usted me quiere decir, William, es que existen problemas puntuales solamente, que no hay una situación de crisis, ¿no? De crisis, de que una persona se levanta en la mañana y sabe que tiene que comprar una serie de insumos para vivir, ¿no? Y que no los tiene, que no los encuentra en el almacén del barrio ni en el supermercado. ¿Esa es una realidad o no es una realidad? Eso está pasando, pero no tiene la dimensión ni la magnitud que los medios presentan. Por eso te digo, sobre Venezuela se están realizando dos grandes operaciones comunicacionales y esas operaciones están dirigidas por grandes empresas transnacionales. En Estados Unidos está Wall Street Journal, está CNN, en España está el grupo El País, el grupo ABC, en Chile el Mercurio, en Argentina Clarín, en Brasil Globo. Es decir, hay una confabulación de una estructura comunicacional internacional que hace dos cosas. Exagera, manipula y falsifica incluso realidades venezolanas y por otra parte invisibiliza cosas que están sucediendo, los programas alimentarios, los programas de vivienda, los programas de pensiones que se están haciendo en Venezuela. Venezuela tiene tres millones de pensionados. Tenemos un sistema de pensiones universal, gratuito, abierto, no está privatizado. Nadie le quita sus pensiones a los venezolanos. Cuando Chávez llegó al poder en el 98 había 300.000 pensionados en Venezuela. Hoy hay tres millones de pensionados. Tenemos el 90% de la educación es gratuita en Venezuela. También hay universidades y escuelas privadas, pero el 90% de los venezolanos no paga por estudiar, ni tiene un crédito de 30.000 dólares cuando se gradúa para hipotecar su futuro profesional. En Venezuela la salud es también 80% gratuita. Es decir, es un país que ha transformado y que ha impulsado un sistema de garantías de derechos sociales como lo establece la Constitución. Pero efectivamente, producto como te digo de varias circunstancias, crisis económica, derivada de caídas de los commodities, de los precios de las materias primas, e incremento de una estrategia de desestabilización, se han producido situaciones y efectivamente hay gente que le ha costado. No es que no lo consigue, le cuesta. Pero en ese juego de imaginarios, en ese juego de imágenes falsas y verdaderas, por supuesto se mezclan elementos de realidad, pero tiene el objetivo de presentar al mundo como si Venezuela estuviera en caos. Venezuela no está en caos. Venezuela es un país en paz que está superando y está luchando con sus problemas y que seguramente los va a superar, como muchos países lo hacen y que atravesan también momentos difíciles. En Venezuela se habla mucho sobre el proceso revolucionario. En ese sentido, frente a esta situación, que es compleja, frente a esta ofensiva de parte de todas las grandes empresas internacionales, de potencias como Estados Unidos, como los países de la Unión Europea, en contra del proceso revolucionario, hay como una percepción de que esto se ha estancado, el proceso bolivariano. ¿Cuáles son los horizontes para profundizar este proceso, para frenarlo? ¿Cuáles son las propuestas que tiene en este momento el gobierno de Nicolás Maduro? Sí, fíjate, es muy interesante esa pregunta, porque parte de la construcción de ese imaginario, de ese expediente mediático internacional, es decir, que la revolución bolivariana se acabó con la desaparición física de Chávez. Chávez estuvo sometido a esta campaña internacional desde que irrumpió en 1992 en la escena política. Fue satanizado, fue descalificado, fue descalificado de loco, y ese hombre que construyó en 20 años de vida política activa, construyó la UNASUR, construyó la CELAC, construyó los mecanismos de integración que hoy están vigentes en América Latina, impulsó una nueva relación de iguales entre los países de América Latina, puso a pensar América Latina en la integración entre nosotros, antes de la integración de los grandes bloques, por decir una sola de las cosas que hizo, internamente también desarrolló, como te digo, un gran proceso de redistribución de la riqueza y de profundización de los derechos sociales. Entonces, cuando desaparece Chávez, que además era un gran líder internacional y un gran comunicador, y parte de estas campañas se estrellaban contra la personalidad de Chávez, bueno, la derecha internacional ve la oportunidad de acabar con la revolución bolivariana, y eso que se le había aplicado a Chávez se profundiza y se multiplica. De manera que los ataques que sufre Venezuela, desde hace tres años, son mucho más inclementes y más duros que los que recibió Chávez. Entonces se vende la idea de que la revolución bolivariana se estancó, o en todo caso, que traicionó a Chávez. Es una de las cosas que se dice, bueno, Maduro no es Chávez, Maduro traicionó a Chávez, Maduro está haciendo cosas que Chávez no haría. Mira, Venezuela tiene, por ejemplo, el programa de vivienda, más importante que se esté, de vivienda social, más importante que se esté haciendo en el mundo. Vamos a construir, lo estamos construyendo desde hace tres años, el programa de vivienda para hacer seis millones de viviendas, pero viviendas dignas. Cerramos el año pasado con un millón, este año vamos a cerrar con un millón y medio de viviendas, viviendas sociales que no hipotecan a nadie, que son propiedad de la gente. Es un gran programa de transferencia de propiedad a los ciudadanos más humildes. Y eso no se ha parado. La educación pública no se ha parado. La educación, la salud pública, los programas sociales, las pensiones, las pensiones están atajadas al salario mínimo. Entonces, cuando aumenta el salario mínimo, aumenta la pensión automáticamente. Es decir, Venezuela sigue desarrollando, en medio de un cuadro de escasez y de agresiones, sigue desarrollando su política social. También hay que la visión hace fuera de que la revolución está destacado. La revolución está atravesando, como toda revolución, una gran conflagración, una confrontación con poderes muy grandes, muy extensos en el mundo, y está luchando. La coyuntura económica no nos favorece en este momento, pero la revolución bolivariana, te puedo asegurar, está de pie. El pueblo nacional está resistiendo y no tenemos la menor duda de que va a vencer. Eso pregunto. Si ha bajado tanto el precio del petróleo, un 70%, tienen que haber desarmado muchos programas sociales. No, se han ralentizado algunas inversiones, porque Venezuela, por ejemplo, está haciendo el sistema, está reconstruyendo su sistema ferroviario con inversiones millonarias, y bueno, quizás algunas obras públicas se han dejado de dedicar recursos a algunas obras públicas para sostener los programas sociales. También se ha reducido la entrega de divisas al sector privado, porque algo que la gente no sabe es que en Venezuela, por el sistema cambiario que tenemos, las divisas para las importaciones privadas las entrega el gobierno. Entonces, por supuesto, al reducirse el volumen de esas entregas de forma significativa, evidentemente ha habido problemas para reponer inventarios de algunas materias primas, y eso también ha impactado. Nosotros no decimos que el impacto de la crecida económica tiene un efecto sobre el tejido industrial, sobre el tejido económico, y eso se ha desplazado a los consumidores. Pero decimos también que entre 30 y 40% de todos los productos que se producen son desviados, y eso son estructuras mafiosas, donde participan incluso, y se ha determinado la participación de grupos paramilitares infiltrados de Colombia. O sea, hay una manipulación en la frontera con el tema en Colombia. Entonces, esa construcción, como te digo, que combina realidades económicas y crisis económicas con manipulaciones reales de los procesos productivos y explosión mediática es lo que genera esto. Pero decir que por eso la revolución bolivariana ha fracasado, que la revolución bolivariana está herida de muerte y no se va a recuperar, o peor, que la respuesta del gobierno hace una respuesta represiva, y entonces se han cercenado los derechos humanos, y que los venezolanos no pueden protestar. En Venezuela se protesta todos los días, algunos contra el gobierno, otros contra la oposición, pero se protesta abiertamente todos los días. Ahora, y la situación política, política, ¿no? O sea, aquí han intentado intervenir expresidentes de Europa, otros de Latinoamérica, es decir, para llegar a unas mesas de consenso con la oposición. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio precario, podríamos decir, de la política de cada día, de ir ganando espacios y perdiendo espacios? ¿Cuál es la, digamos, la correlación de fuerzas en política? Sí, no, la dinámica política, por supuesto, es muy intensa en Venezuela. En Venezuela ha habido una polarización política, es indudable, una polarización política, digamos, que está todo alrededor del proyecto bolivariano. Es decir, en Venezuela hay los bolivarianos, o los seguidores del proyecto bolivariano, del proyecto de Chávez, y los que son contrarios a ellos, pero no terminan de presentarle al país un proyecto. Es decir, no hay una confrontación de dos modelos. Hay un modelo y los enemigos de ese modelo. Y es una cosa peligrosa, porque no se le presenta al pueblo nacional una alternativa. Para hacerte concreto con la respuesta, en diciembre pasado, de 20 procesos electorales, en 16 años la oposición ganó su segundo proceso electoral. Fue una victoria importante, con una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Y a partir de ahí se ha generado una estrategia, cuando tú decías, bueno, el hecho de que un poder público esté en manos de un sector de la sociedad y el ejecutivo esté en manos de otro, podría dar lugar a un diálogo para, como una nación unida, superemos los problemas. Lo que ha hecho la derecha es amplificar la oposición, amplificar, digamos, la desestabilización, usando un modelo que ya ha sido aplicado en Honduras, con Zelaya, en Paraguay, con Lugo. Se acaba de aplicar a Dilma Rousseff en Brasil, que es utilizar los parlamentos para deslegitimar al ejecutivo, plantear una crisis de poderes, y llevar al mundo eso como una crisis terminal de la democracia, y propiciar formas de intervención, como pudiera ser una aplicación de la Carta Democrática Interamericana o una intervención de una fuerza humanitaria para resolver el problema. Entonces, lamentablemente, lo que era una circunstancia para hacer un diálogo político constructivo, donde el ejecutivo reconociera los problemas y el legislativo pudiera legislar para resolver los problemas, se ha terminado convirtiendo, por vía de esta estrategia, en una confrontación. Entonces, bueno, hoy hay una iniciativa de diálogo, el presidente Maduro, que ha encabezado en los últimos tres años todas las iniciativas de diálogo, ha convocado al presidente de Panamá, al expresidente Martín Torrijos, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España, y al expresidente Leónel Fernández, y con el apoyo de la UNASUR, una creación de Chávez, y ahora el apoyo parece que se le va a dar en los próximos días de la Unión Europea, y con el respaldo más reciente de la OEA, que rechazó la aplicación de la Carta Interamericana a Venezuela, porque no hay razones, y también de respaldo a estos tres expresidentes, se está intentando. Nosotros saludamos que hace unos tres días la oposición venezolana publicó un remitido, donde por primera vez, en los últimos tres años, reconoce una cierta disposición al diálogo, así que creemos que hay espacio para eso. Bueno, se nos va el tiempo, William, encantado de haberte tenido acá, de haberte escuchado, y nuestra fuerza, nuestro apoyo por el proceso que se está viviendo, y muchas gracias. Bueno, agradezco mucho al Periódico del Ciudadano esta oportunidad de dirigirnos a su amplia audiencia, entendemos que tienen un impacto muy importante en las redes sociales en Chile, somos amantes de Chile, como lo fue Andrés Bello, somos amantes de su literatura, de su política, de sus grandes hombres como Salvador Allende, de sus grandes escritores como Neruda, como Gabriela Mistral, somos admiradores de Chile, no nos va muy bien en el fútbol con Chile, pero en el resto de las cosas nos va muy bien, y somos muy amigos de Chile, estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, esta ha sido Entrevista Ciudadana, Paul Valder, periodista, junto a William Castillo. Buenos días.